La música de los juegos de plataformas de Super Mario tiene una identidad muy única. Sus melodías y armonías comparten varias similitudes en la manera en la que se componen. La composición musical es un proceso con muchas reglas implicadas, reglas que no son inquebrantables pero que la mayoría de las composiciones que se aceptan popularmente las siguen de una u otra manera. Un tema muy importante es el de la forma, es decir, cómo están estructuradas cronológicamente las secciones de una pieza. Desde las sonatas de Mozart hasta los últimos éxitos de Taylor Swift tienen sus propias estructuras que ya han demostrado funcionar y gustar a la gente. En ese sentido, hoy quiero hablarles de Koji Kondo y su propia receta para el éxito cuando se trata de componer el tema principal de un juego de Super Mario. Vamos a ver que varias de sus ideas también han sido usadas por los compositores que le han sucedido en la franquicia principal de plataformas, en los spin-offs e incluso en sagas completamente ajenas. Vamos allá. Lo primero que escuchamos en una pieza de Super Mario es una pequeña idea musical de uno o dos compases. Este pequeño gesto suele anticipar el humor que va a tener el resto de la música. Si será un temón jazzístico y motivado, empezará con una fanfarria animada. Si en cambio será una música tranquila, iniciará tranquila. Yo lo llamo preloop porque no está incluido en el loop, es decir, suena solo una vez al entrar en el nivel, y el resto de la experiencia será oír un bucle infinito de todo lo que suena después del preloop. Y lo primero que suena tras el preloop es el tema A. El tema A tiene internamente su propia receta. Me parece realmente interesante como Koyi Kondo y compañía suelen ordenar el tema A siguiendo la misma estructura. Una estructura muy típica que algunos teóricos, como William Kaplan o el mismísimo Arnold Schoenberg, han llamado periodo. Disclaimer, periodo puede significar distintas cosas según la época y la escuela. Esta estructura la podemos encontrar en canciones folclóricas, en música clásica y básicamente está en todos lados. En principio puede parecer como un encajonamiento innecesario. Tener un tema musical que dure 8 compases claramente separables en 4 y 4. Los compases 1 y 2 deben presentar la idea básica y los compases 3 y 4 deben proponer una idea contrastante, quedando por lo general en función dominante. Los compases 5 y 6 repiten la idea básica y los 7 y 8 terminan con una resolución conclusiva que debe acabar en el primer grado de la escala. Afortunadamente, este ejemplo está en Do mayor, que es la mejor tonalidad para explicar estas cosas. Primero, el periodo siempre empezará con el primer grado, es decir, veremos una letra C al partir. Así, la idea básica dejará clara la tonalidad desde el principio. Luego, los compases 3 y 4 por lo general llegarán al quinto grado, es decir, veremos aquí la letra G. Esto es parte de lo que hace a esta idea contrastante, es la antítesis de los compases 1 y 2. El acorde dominante hace que se sienta inconcluso, sabemos que el tema no puede terminar ahí. La melodía debe parar en el compás 4 en una nota que sea parte del acorde de sol mayor, en este caso es Re. Dejar la melodía en el segundo grado para esta idea contrastante suele ser la opción favorita de Koji Kondo como veremos más adelante. Estos primeros 4 compases forman el antecedente del tema, la pregunta. Y realmente se siente como una pregunta, porque sabemos que debe ocurrir algo después, nos falta escuchar la respuesta. Si la pausáramos aquí, quedamos a medio camino. Los compases 5 y 6 no son más que un copiar-pegar de los compases 1 y 2. Funciona bien, porque venimos de un dominante y así empezamos en tónica de nuevo. Y finalmente, los compases 7 y 8 son la resolución definitiva de todo el tema, la conclusión satisfactoria que hará que sintamos que la pregunta ya fue respondida y que podríamos perfectamente terminar ahí la música. Escuchemos otros dos famosos temas de distintas generaciones de Super Mario, también compuestos por Koji Kondo, y veamos cómo las reglas que dijimos se conservarán intactas. Ambos estarán en Do mayor, aparentemente la tonalidad favorita de Koji Kondo, así que los acordes importantes serán los mismos. El periodo es sumamente común, no es exclusivo de las composiciones de Koji Kondo para estos juegos. Lo podemos ubicar en spin-offs de Super Mario, en juegos que ni siquiera son del universo de Super Mario, en juegos que no son de Nintendo, e incluso en temas icónicos que no son del mundo de los videojuegos. De verdad, está en todos lados. Te invito a que pienses en algún tema musical y revises si usa esta estructura. Lo que Koji Kondo suele hacer con su tema A es hacerlo sonar dos veces, y al acabar la segunda, se pasa directamente a la siguiente sección, que sería el tema B. El tema B debe traer contenido refrescante. Debería quedar claro desde el primer momento que es una nueva sección musical. Algo que Koji Kondo hace a menudo es que la armonía empiece en el cuarto grado. Volviendo a nuestros ejemplos, en Do mayor, eso significaría partir con el acorde de Fa mayor, que de hecho es lo que hacen los tres juegos que hemos visto, y veremos como desde Fa comienzan a ser un bajo que desciende gradualmente hacia Do. Los ejemplos que oímos ahora usan procedimientos armónicos más o menos complejos. Hay otros juegos de Mario donde el tema B es mucho más sencillo, pero siempre existe esta relación entre el cuarto y el primero. La clave es que este tema B probablemente nos lleve de vuelta al tema A, y para tenernos en un loop infinito de música, lo que Koji Kondo hace es acabar el tema B en dominante. Podríamos hacer un esquema de la frase B que se vea así. Haciendo que el tema B no sea conclusivo nos deja con ganas de seguir escuchando más, y esa necesidad se satisface con el inicio del tema A. Es decir, B queda en una dominante sin resolver y encuentra reposo en A que siempre parte en el primer grado. Y así la música de Mario nos tiene en un bucle infinito perfectamente funcional. Vamos a decirle a esta fórmula la fórmula básica de un tema de Super Mario. Acabamos de ver cómo Koji Kondo la usó en distintos juegos del siglo pasado, y ahora me gustaría que escucháramos con atención la música de un juego más moderno de la franquicia, con música de otros compositores, y vayamos comprobando todo. Tanto el tema principal de Super Mario 3D Land como el de Super Mario 3D World siguen la fórmula al pie de la letra, así que escogiré uno de los dos para que lo veamos en conjunto, y luego si quieres podéis ir a comprobar por cuenta propia el otro. Ojo que esta está en la tonalidad de Fa mayor, así que ahora los grados representarán otros acordes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas músicas de Super Mario siguen esta fórmula al pie de la letra, pero muchas podrían agregar una sección más al principio o al final del loop. Si es al principio, podríamos hablar de una introducción que sonará justo después del preloop y antes del tema A. Cuando existe introducción, el tema B podría terminar en tónica. También podría ser que la fórmula básica se siga al pie de la letra, pero al terminar el tema B se agrega un tema adicional que podríamos llamar tema C. Al hacer esto, el tema B tampoco está obligado a terminar en un acorde dominante. Podría perfectamente terminar en tónica ya que el tema C seguirá agregando contenido nuevo. Al ser este el caso, sería bueno que el tema C sí terminara en dominante para dar la sensación de que la música no puede acabar ahí y que se sienta satisfactorio regresar al tema A tal como veíamos antes. Otra manera de escaparse un poco de la fórmula podría ser que el tema A sea más largo, utilizando estructuras más complejas. Por ejemplo, en New Super Mario Bros Wii, donde da la impresión de que se va a formar un periodo de 16 compases, como lo llamaría Kaplan, donde hay un antecedente de 8 compases que en sí mismo presenta un antecedente y consecuente internos, y luego comienza el verdadero consecuente que además internamente tiene un antecedente y un doble consecuente, pero bueno, la verdad es que me encantaría abordar esta rola en otro video porque es un temazo, porque… y porque tiene acordes bastante bonitos. Bueno, espero que les haya parecido interesante este análisis sobre la forma de la música de Super Mario. Claro que hay muchísimos otros elementos que hacen que la música de Mario suene a Mario, como las melodías sincopadas, los recursos armónicos, ciertos giros melódicos típicos y varias otras cosas, pero todo eso puede quedar para otro video. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, y si quieres seguir aprendiendo de la música de videojuegos, bueno, suscríbete al canal y echa un vistazo al resto del contenido. Muchas gracias a la gente que me apoya en Patreon y nos vemos. Agua de Hugo, mi favorita.